Sobre todo su versatilidad en el juego, su rapidez, es un equipo muy muy rápido, con cinco jugadores en el arquitecto titular americanos, con un ritmo de juego altísimo, es un equipo que te puede sacar de la pista a solo corriendo, por calidad, porque tiene pibos que pueden jugar abiertos, que son pequeños, que juegan de fuera hacia adentro, y un equipo que luego encima las rotaciones son jugadores italianos, como Zanelli, como Gaspardo, como Campo Grande, jugadores ya que tienen un bagaje en la liga italiana, que tienen un bagaje a nivel europeo y que nos pueden generar ese sentimiento de club y ese empuje que tienen ellos. Y luego aparte por lo que hemos dicho, Thompson, Albase, mejor jugador el año pasado en la liga holandesa, Adrian Banks, un jugador que lleva siete años en Italia, jugando a un alto nivel excepto un año que jugó en Israel, dos pibos como Stone y como Brown, un equipo muy bien construido, con muy buenas características sobre todo de rapidez, de versatilidad y que nos va a generar problemas en el campo abierto seguro. Nuestro mayor reto ahora mismo es olvidarnos del domingo, el domingo ya pasó, lo conocimos muy bien, hicimos un muy buen partido contra un gran equipo, pero necesitamos mantener esa regularidad en las dos competiciones y eso tiene que pasar mañana. Tenemos que ser capaces de afrontar el partido con la mejor mentalidad posible para seguir teniendo esa regularidad. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Sí, el mensaje lo llevamos diciendo desde el partido de Manresa, que para nosotros el mes de diciembre es un mes muy importante, con cinco partidos como locales y seis en este caso contando el del Madrid y dos como vistantes. Entonces es un mes muy importante para nosotros ser conscientes de que en casa nos vamos a jugar muchas cosas. La mayor concentración que tenemos que tener es defensivamente. Nosotros no podemos ganar el partido solo corriendo. Si nosotros somos capaces de que el trabajo defensivo tiene que ser sólido, tiene que ser un trabajo de equipo, de ayudarnos, de cerrar el rebote, un equipo que va muy bien al rebote ofensivo por esa movilidad que tienen. Creo que a partir de ahí podremos correr y podremos imponer el ritmo que queremos jugar, al ritmo que queremos jugar nosotros. Si atrás no somos un equipo generoso, solidario, que cierra el rebote, nos generan problemas. Porque ellos van bien al rebote, son capaces de tirar de tres, son capaces de jugar uno contra uno y sobre todo son un equipo que juega muy rápido, muy concentrados defensivamente en los primeros segundos de defensa y luego en el rebote. Gracias.